Les platico de una película de terror que se llama The Black Damon, terror suspenso. Trata de un hombre que se llama Paul, que va con su esposa Inés y sus hijos Tommy y Audrey a un lugar de vacaciones, supuestamente para pasar un fin de semana cerca de la playa o del mar. Pero cuando llegan a ese pueblo que se supone que habían visitado hace más de 15 años, se encuentran que todo está como abandonado, como un pueblo abandonado, hay muy poca gente y la gente está muy a la defensiva con estas personas. Porque le dicen que tienen que estar haciendo ahí, que por qué están de vacaciones o qué hacen ahí. El caso es que la gente de ahí, pues como que no los tratan bien. Entonces como esta Inés es mexicana, les empieza a hablar en español para que, como diciendo, les diga dónde pueden comer. Y ya se van a un restaurancillo ahí, como que les sirven ahí un poco de comida. Y mientras Paul recibe una llamada de que tiene que visitar una plataforma de petróleos, porque Paul trabaja para petróleos, Nixon, así se llama, la empresa para la que trabaja. Entonces pide que se vaya, o sea, que una persona en una lancha lo lleve hasta la plataforma. Pero el mismo muchacho que lo va a llevar lo deja como que a la mitad y le dice que ahí hay otra lancha o un bote para que vaya hasta la plataforma. Llega a la plataforma este Paul y no encuentra a nadie trabajando hasta que se mete como en uno de los cuartos de ahí de la plataforma de petróleos. Y se topa con este Chato Jr. que lo atacan, pero ya después le dice que él trabaja para Nixon y que viene a ver cómo están las cosas en esa plataforma. Porque hay irregularidades que tiene que supervisar, inspeccionar y demás. Porque Paul hace más de 15 años fue a ese pueblo precisamente como que a fundar esa plataforma de petróleo y como que a darle vida a ese pueblo. Pero por alguna razón que no entiende este Paul y no cree, porque hay una teoría que dicen que como los humanos estuvieron acabando con el hábitat o con su ecosistema de ese lugar, por a lo mejor por el petróleo que estaban contaminando, hay un megalodón que es como un tiburón muy grande, que se ha cobrado la vida de muchos de los que están trabajando en esa plataforma de perforación de petróleo. Y algunos pues sí se lograron huir, salvar y otros ya no la libraron y fueron atacados por este megalodón. Pero Paul no cree que es porque atacaron y que porque contaminaron, vaya, él no cree todas esas historias. Y aún así él dice que tiene que echar a andar todo el sistema de ahí, o sea, como que la electricidad, las válvulas, etc. Porque pues yo lo que entiendo es que es un ingeniero que se dedica a eso, pero mientras la familia que está en el pueblo, una de las personas que están ahí, ahí las está molestando, tanto a la señora como a la hija, y entonces tienen que salir huyendo, toman una lancha, también le piden a otro de ahí mismo, otro de los que están ahí en las lanchas que los lleve hasta la plataforma de petróleo, los lleva, pero cuando dejan a la familia, el megalodón ataca al muchacho que los llevó en el bote, entonces pues están súper preocupados porque pues los puede atacar, no saben cómo salir de ahí, entonces tienen que buscar la manera de sobrevivir y la manera de luchar así como que para poder salir de ese lugar, huir y salir con vida, pero Paul sigue sin creer las historias porque hasta Chato, el señor que estaba precisamente en la plataforma y Junior, le cuentan la historia de que Tlalo, que es el dios que estaba muy enojado porque atacaron como diciendo el agua, etc., etc., entonces le cuentan toda una historia y él tiene que creer la historia, pero pues no, no les cree que por eso este megalodón se despertó y fue atacando a todos los humanos porque iban atrás de todos los que trabajaban en esa plataforma, entonces la película, como les dije desde un principio, es de suspenso, está buena la película, si les gustan las películas de terror, ya han habido varias películas también del mismo tema de un megalodón asesino que viene y se come a las personas, pero bueno, o sea, para fines de entretenimiento está bien, está bien hecha la película, pues sí, sí me gustó para pasar el rato, está entretenida, pero bueno, si la quieren ver, véanla, de hecho tiene poco tiempo que se estrenó, disfrútala y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!